Grupo El Deber informa Elon Musk volvió a cambiar de opinión. A pocos días del juicio que le enfrenta a Twitter, el empresario decidió seguir adelante con la compra de la red social al precio pactado en abril, una operación que alcanzaría los 44 mil millones de dólares. Musk bombardeó a Twitter con críticas antes y luego de la firma del convenio, acusándola en particular de censurar a los usuarios y no luchar lo suficiente contra los spams y cuentas falsas. Según señalaron sus abogados en una carta dirigida al grupo californiano el lunes y presentada el martes ante la agencia que regula la bolsa estadounidense, Musk quiere concluir la transacción establecida por el acuerdo de compra del 25 de abril de 2022 en los términos previstos. Musk pone solo una condición en sumisiva, el término del proceso judicial en curso ante un tribunal de Delaware. La cotización de Twitter fue suspendida momentáneamente en Wall Street luego de conocerse la noticia. Al cierre de las operaciones bursátiles, el título de Twitter terminó por todo lo alto, con una inusitada ganancia de 22,24% a 52 dólares por acción. Según la cadena CNBC, el acuerdo podría sellarse entre viernes y lunes. Grupo El Deber informa.